muy buenos días qué tal hoy hemos venido hasta cigüenza y vamos a ir a munilla ya que conozca ir a las palancas apay con irla empezamos vamos allá empezamos por sendero aquí al lado del río este es el sendero por el que iba la carrera la marcha de Villarcallo es muy chulo unos cuantos kilómetros de sendero aquí al lado del río senderito guapo aquí para empezar la mañana ahí se ve el duya y vamos subiendo esta subida ya tira para arriba imagínate campísimo hermano dirección munilla bueno pues estamos en oce arreba vamos dirección munilla vaya subidota qué guapo aquí todo todo el brezo bueno esto se pone guapo el sendero quito y se pone para arriba a tope esto es difícil me cago en eso qué guapo guapísimo 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 igual hay que sacar el dron guapísimo 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 Joder tú, me cago en mi Tramos jodidillos Qué guapo, ¿eh? Buena, 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 buena Tira, tira, tira Hasta arriba Mega Bueno, y ahora vamos a por el plato fuerte del día A por el desfiladero de las palancas A ver lo que le parece a Erra Es un desfiladero súper guapo Es muy muy estrecho Apenas, yo diría que 3 metros de ancho Y pasas por todo el cauce del río Entre dos paredes verticales de piedra Muy guapo Hoy no me quedo sin batería Vamos Esta entrada es muy guapa, ¿eh? Muy guapa Entrando aquí a las palancas Al desfiladero Mira Mira cómo se entra aquí al desfiladero Qué pasada Brutal, ¿eh? Aquí a lo del río Y fíjate cómo se cierra esto Una pasada Bueno, y fijaros Porque ahora sí que sí Entramos al desfiladero de las palancas Fijaros Se va estrechando cada vez más Dos rocas a las esquinas Y pasamos Bastante zona endurera Oh, aquí Escalón Eh, pasote, ¿eh? Mira, mira, mira Qué pasada Blipa, erra, ¿eh? Mira Brutal ¿eh? Brutal Fijaros Qué pasada Voy a intentar Sacar el dron aquí en las palancas Vamos a ver Vamos a ver Let's Arque It's Peacock Verso Atascar todo ligas A Vamos a ver Por En In Un 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 Creo que las tomas del drone han quedado muy guapas, vamos a ver si pasamos ahora. A ver, aquí hay un tramo, cubre aquí, ¡guapo eh! Y aquí vamos a la segunda parte. ¡Me cago eh, casi me caigo! Aquí para refrescarse un poquito. ¡Qué guapo! ¿Qué te han parecido las palancas? Increíble, un sitio espectacular. ¡Muy guapas eh! Espectacular, una pasada tío. Es pequeñito, cortito, pero es muy 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 guapo. Merece la pena venir. El sendero este que va aquí al lado del río, después de las palancas, el GR, es muy guapo. Además aquí vas con toda la sombra, te va dando ese fresquillo el agua. Chulísimo. Un sitio muy guapo también para venir andando. ¡Qué guapo eh! ¡Guapísimo este tramo! Mira que guapo el desfiladero, como se ve ahí el desfiladero. Hemos pasado por las rocas allá arriba al principio, y luego por abajo. Una pasada. Impresionante. La subida esta de Pedro Olos. Una hebilla sopliz. Ya la conocía, pero... ¡Vaya temazo! Esta es mejor hacerla para abajo. ¡Me cae! ¡Uh! ¡Vaya temato! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo cuesta! Bueno, y aquí vamos al DH de las calaveras. O no sé cómo le llaman a esta. Pero... ¡Me cae! Esto tiene más hierba. Está bastante sucio. No pasan por aquí ni los moteros. Tiene sitios guapos, pero está sucio esto de cojones. ¡Uh! Cuidado aquí. Esto, ¿cómo está tú? DH de las calaveras. Me cago en su... Si estuviese limpio... Te cagas. Con la bajadita. Este... Este descenso... Está muy sucio. Es peligroso de cojones. Al estar tan sucio también. Os voy a dar una recomendación. No vengáis por aquí. ¡Madre mía! Mira, ahí se ve. No... Este es demasiado. Demasiado. Bueno, pues ruta terminada. ¿Qué tal Irra? Una pasada. Brutal. Exagerado. Demasiado. Muy desfasado. El último tramo de bajada ese hay que eliminar. Hay que buscar otro. Pero lo de las palancas y demás, guapísimo. Guapísimo. Eso es lo mejor del día. Brutal. A ver cómo han quedado las imágenes del drone. Nos vemos. Hasta la próxima.